iPhone 5 Diamante Negro Este iPhone 5 está elaborado con 600 diamantes blancos, cubierto de oro y 53 diamantes que forman el logo de Apple. El detalle más llamativo de este teléfono es su botón central, ya que está hecho con un diamante negro, una joya muy rara que había estado en la familia del propietario Stuart Hughes por generaciones. Lo sorprendente es que este dispositivo tiene un costo de 16,5 millones de dólares, haciéndolo una de las cosas más caras de este mundo. Número 5 Ferrari 250 GTO Es un automóvil deportivo y de competición, construido por Ferrari entre los años 1962 y 1964. Además, es considerado como uno de los mejores automóviles de alto rendimiento, construido a la fecha. El número 250 hace referencia a la capacidad en centímetros cúbicos de cada cilindro del motor. Las siglas GTO significan en italiano Gran Turismo Homologado. Se dice que este auto es el más caro de todo el mundo, con un aproximado de 52 millones de dólares, objeto que lo convierte en una de las cuatro cosas más caras de este mundo. Número 4 Yate Eclipse El denominado yate Eclipse es una de las cosas más caras de este mundo. Su precio aproximado es de 1,5 mil millones de dólares y fue construido por Blomboz, un astillero de Hamburgo. Además, este increíble yate se trata de una monstruosa embarcación de 160 metros, 528 pies de eslora. En la parte superior posee dos helipuertos, así como también un mini submarino y lo mejor es que está equipado con un sistema de detección de misiles, lo que lo hace que sea uno de los más caros. Número 3 Edificio Marina Bay Sands Es un complejo de edificios de Singapur localizado frente a Marina Bay. El conjunto de edificios cuenta con tres torres hoteleras de 2,560 habitaciones, un centro de convenciones de 120,000 metros cuadrados, un centro comercial, un museo de ciencia, dos teatros arenas, seis restaurantes de cocineros de prestigio, dos pabellones flotantes y un casino con 500 mesas y 1,600 máquinas tragamonedas. Por todo lo antes mencionado, se considera como el hotel más caro del mundo y su precio ronda la impresionante cifra de 4,7 mil millones de dólares. Número 2 Antimateria La antimateria es un término empleado en la física y la química para definir a la materia compuesta por antipartículas. Se crea constantemente en el universo en las colisiones de partículas de alta energía, como por ejemplo con los rayos cósmicos. Aunque su uso es aún reservado, hay teorías que dicen que podría servir como combustible para las naves espaciales que viajan a otros planetas. Solo imaginemos que si tuviéramos 250 gramos de antimateria, podríamos llegar a Marte en un día, incluso si viajamos a la luna, pues en 8 minutos. Es por todo esto que es considerada una de las sustancias más caras del mundo, con un valor de 100 mil millones de dólares. Número 1 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 Número 1